Una gran representación de la sociedad segoviana se ha unido este lunes con motivo del Día de las Escritoras, que se celebra por primera vez el 17 de octubre, el lunes más próximo a la festividad de la escritora Santa Teresa. Se trata de una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España junto con la Federación Española de Mujeres Directivas y la Asociación Clásicas y Modernas, que la Concejalía de Cultura ha querido celebrar en Segovia y que ha consistido en la lectura de obras de autoras universales. En un salón de actos de la Biblioteca de Nueva Segovia a rebosar, mujeres representantes de distintas instituciones han querido celebrar este día con un acto muy especial, en el que cada una ha leído un fragmento de la obra de una escritora. Las grandes enfermedades que tuvo y la paciencia que el Señor le dio en ellas, y cómo saca de los males bienes, según se verá en una cosa que le acarició en este lugar y que se fue a curar. Todo me parecía virtud, aunque esto no me será disculpa, porque para todos sabía lo que era procurar mi contento, y así la ignorancia no quita la culpa. Una enfermedad, y muy penosa, porque eran unas bocas en el vientre que se le habían hecho de opilaciones, por donde echaba lo que comía. Murió Prestalello, o que estaba con mi hermana para curarme. Llevaronme con harto cuidado de mi regalo mi padre y hermana, y aquella monja, mi amiga, que había salido conmigo, que era muy mucho lo que me quería.